¿Cuál fue el año de la Copa Oro? ¿Cuál fue el año de la Copa Oro? ¿Cuál fue el año de la Copa Oro? Y estar ahorita aquí, poder sacar el resultado y clasificar directo, yo creo que es una satisfacción enorme, o sea, ya nos podemos ir a dormir en par realmente. Y yo creo que también eso ayuda a todo el proceso de generación que tenemos, el cambio, yo creo que las chicas también se vienen adaptando y ha sido un muy buen trabajo a lo largo de este tiempo. Y también la Copa Oro que es una locura, o sea, realmente estamos muy felices por poder estar ahí, clasificar directo, y yo creo que vamos por un muy buen camino y vamos a hacer una muy buena Copa Oro, estoy segura de eso.